Hola, hoy os traigo un nuevo jueguito llamado Tinkerlands, a ver me voy a acercar un poco al micro porque estoy un poco mala entonces tengo que grabar esto antes de ponerme peor, que no tengo vídeo y eso, espero que no se me vaya mucho la voz, como estoy empezando yo creo que no va a pasar nada pero vamos a probarlo, que tengo ganitas, me mandaron una aquí tenía muchos juegos pendientes que me habían mandado aquí, por el tema de que me estaba mudando y no tenía mucho tiempo de grabar, pero bueno, ya estamos aquí, a ver, no tiene español estoy moviendo el ratón con un mando, ah mira, spanish, como que restardegame ah mira, no hace falta reiniciar ahora empieza a estar en medio español, medio no, estaría gracioso la verdad vamos allá, pues este juego se parece un poco a... ¿os acordáis del SS que subí? que grabé hace un tiempillo, me recordó un montón cuando vi el vídeo y digo, anda, puede estar interesante ¿estás despierto? ¿dónde estoy? ¿por qué tengo un pañal? ¿cómo te sientes? ¿puedes moverte con wasp? pues la verdad es que no, porque tengo mando ¿crees que queda algo por ahí del barco? pues déjame mirar déjame mirar si queda algo del barco esto es algo del barco no me gusta el... ¿lo puedo mandar para allá? a ver, ahí, no me gusta que esté el ratón en medio de... creo que para... a ver, creo que esto no se juega bien con mando porque creo que necesito el ratón para pasar las cosas de un lado a otro así que voy a dejar el mando por acá ahí está, bien dejadito vale pico de madera letal ¿cómo que letal? ah, porque tiene... ah, esto es como terraria que tiene... adjetivos y les da más... mejoras letal te da 30% de daño vale, la hecha... un palo palo brutal esto es un arma, ¿vale? antorcha y pan de acuerdo estoy cortando la madera con un pico que bruta soy voy, espérate voy a aprovechar para coger recursos que seguro que me son útiles más adelante hay un señor ahí ¿será majo? ¿o será inmajo? tenía ganas de probar este jueguito lo tengo desde hace un montón eso, este juego el de Attack of the Currents y otro jueguito que viene la semana que viene que ese no lo podía subir antes porque tiene embargo sin embargo perdón este jueguito salía, si no recuerdo mal el 12 a lo mejor me lo estoy inventando pero me suena que salía el 12 pero que no tenía embargo entonces ¡ay! me llevé la caja perfecto hola parece que estamos parados aquí pero falta el capitán no soy yo el capitán podría explorar la isla y encontrar al capitán un logro completa el tutorial que guay no puedo cortar los tobones ¿por qué? a ver si no me da muy fuerte es mi primer catarro en la casita no muevo como sea algo de aquí por cierto estoy rodeada de agua ¿puedo nadar? voy a recoger la piedra también aprovechando no sé si se me nota la voz muy rara para grabar grabando yo lo lamento seguramente no grabe nada más hasta que me cure con suerte tengo vídeos para el resto de la semana pero eso me faltaba la del último día la del domingo y digo si no grabo ahora perfecto puedo pasar por la web si no lo grabo ahora igual me pongo peor y se queda sin domingo el vídeo sin vídeo el domingo ¿cómo agarro esto? no lo quiero romper lo quiero agarrar no puedo hay un cofre arco de madera viejo doblón se me pone aquí vale invoca al rey limo ¿cómo? vale este mundo no sé si será generado aleatoriamente a ver voy a romper uno de estos a ver si me lo dan concha bueno esto hostia ahora me siento mal porque esa cosa era pacífica y me daba luz perdón bichito lo siento pero me gustan los juegos de estos que hay tesoros por ahí explorar buscar cosas lo que pasa es que me parece no sé si es porque no ha salido pero por ahora la página de steam no pone que sea multi y esto es multijugador sería muy guay tener aquí a tus amigos picando también esas cosas un accesorio vale ¿cómo me equipo? a ver supongo que tengo un equipamiento o algo pero no sé cómo acceder vale con esto se quita esto esto supongo que será el modo construcción la M es para el mapa ah mira tengo una misión aquí o sea una lista de misiones que me muero ¿cómo me pongo cosas? tabulación no ah aquí estoy cieguísima que claro en otros juegos está aquí y no lo vi era invisible para mí pues aquí ¿qué más? creo que no tengo nada más equipable a ver si la medicina que me dio el médico me me sirve cangrejito ven que quiero comerte ay que bonita esa flor de colores ¿cómo puedo agarrar cosas sin romperla? soy una bruta no puedo no puedo coger nada sin a lo mejor necesito una una oso o algo porque claro así me lo cargo pero esto parece especial y lo quiero para mí me lo dio flor de maná ¿qué hace la flor de maná? está volador aumenta permanentemente el maná max ¿qué dice? qué bueno ala tengo ahora el doble de maná que tenía antes qué cosa más buena que me mata está fuerte el bicho me voy no quiero saber nada de nadie hasta luego igual debería construirme una casita o algo para pasar las noches porque tiene pinta de peligroso esto bueno tengo un arco aunque no tengo flechas ah sí tengo no me suena a tener ya me la gasté ya me la gasté ay bruto vale a ver ¿puedo construirme algo? ¿puedo hacerme una cama? ah esto es una mesa parecía una cama ¿puedo hacerme base aquí? yo creo que es un buen sitio me falta cuerda ¿vale? fabricar construye una mesa de trabajo vale ¿dónde está? ¿dónde está? ah mira ay la música qué chula cambió porque era de día vale ahora anda una bufanda qué guay ¿ya puedo hacerme una casita? no puedo hacerme una casita pensé que podría hacerme muritos y cosas de esas para mantenerme a salvo debería poder ¿no? bueno a ver las misiones ¿qué misiones tengo? creo un pico un hacha una casa para el guía ah pues si puedo hacer casas entonces pico menos mal que pille toda la madera y toda la piedra ¿eh? hacha de piedra crea una casa para el guía ¿qué más? crea una casa para el guía ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo creo casas? mensaje chapuzas horno yunque caldero antorcha ¿no me han enseñado a crear casas? ¿y esto me lo puedo llevar? ¿de vuelta? ¿por qué no me quiero crear otra? ah perfecto pues me voy a explorar a ver si encuentro algo que me permita crear una casa no sé a lo mejor desde aquí ¿no? habrá tiempo supongo bueno decían que encontrar al capitán igual debería hacer eso primero igual el capitán me decía cómo hacer el resto de cosas pero que yo me fui a explorar por ahí estoy desnuda no tengo nada de equipo señor capuzas de hecho había alguien abajo ¿no? seguro que ese era el capitán hola cangrejo perdona que te mate pero no te vayas ¿por qué te va? ahí está señor capitán capiñor setán señor espero que no se haya ido lejos porque porque he tardado en llegar señor señor capitán espero que no le hayan matado los monstruos señor capitán ¿esto qué es? cuando me haga un pico mejor voy a ver si puedo picar esto pero por ahora ¿dónde se mete el capitán? que había un señor con barba aquí abajo ¿y? ¿es este no? esto es un cangrejo ¿dónde está el señor? señor capi dígame que no se ha muerto señor capi hostia con el slime ese no sé voy a mirar alrededor a ver espero no haberlo bugueado por haber pasado completamente del capitán oye oye dime dónde está el capi por fin deberíamos buscar recursos para construir una casa sobrevivir esas cosas ya sabes como como leche creo una casa que no me lo has dicho no me has dicho como ayuda ¿has visto la entrada de las cuevas en la nieve? quizá podrías destruir la gran roca que lo bloquea ya lo sé pero yo quiero yo lo que quiero es saber cómo construir una casa ¿V? no era para esconder eso a lo mejor había una mesa de carpintería o algo de eso y la ignoré totalmente tendría sentido que si hay una de esas sirva para la casa y el capitán yo creo que se murió porque no lo veo y ya no me hablan del capitán el guía así que nada F capitán y construyamos la casa en algún lado ay ¿y esto? mmm nuevas tierras una playita a lo mejor encuentro por aquí una zona mejor donde hacer mi casa ay esta zona me gusta me gusta la voy a hacer aquí voy a poner la mesita por acá vale a ver que tengo aserradero vale tiene que ser aquí pues voy a picar ah espérate si ya tengo el pico mejorado ¿cómo que cuando mejora el pico? porras tendría que haber picado aquello ahora quiero volver a picarlo me da curiosidad venga voy ostras contra la roca que guay voy a picar aquello por si acaso es un recurso raro o algo y de paso pillo las rocas grandes carbón que guay ay me está gustando pero sigo sigo deseando por favor que le ponga multijugador en algún momento porque esta es la clase de juegos que me encanta jugar a multijugador y a mis amigos también esto pues nada el señor a lo mejor el señor con barbaquén no era el capitán sino un comerciante o algo que se fue porque llegó la noche ay que bien me curé no se cuando me curé pero me curé eh donde estaba la cosa esa rara ay perfecto la pico y vuelvo para construir mi casita ah roca y hueso nada más era una estatua con un hueso esto que es tu que eres eres matable ah hola el bardo puedo protegerte del desierto pero antes tienes que protegerme tú o a mi construyéndome una casa eh de acuerdo te construiré una casa en algún momento genial he cumplido una misión encuentra el bardo en el bosque ah lo del capitán vale entonces aquel no era el capitán quien era aquel señor con barba socorro no puedo pasar bueno como sea voy a hacerme una casita en aquel sitio bonito a ver cómo funciona lo de hacer una casa al guía y al bardo no sé si es que hay que seleccionar una casa especial para cada uno o que cualquiera vale y a ver si encuentro ropa porque ir por ahí en pañal como que ah mira el bardo vino hola perfecto eh acerradero 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 ah ahora sí vale perfecto pues me voy a hacer pum 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 me voy a hacer un suelo primero lo que pasa es que es caro eh me cago en que es eso déjame bardo ayúdame estoy construyendo mi casa ayuda pégale no tienes un arco o algo ayuda ah ayúdame que me pegaba un montón vale estoy bien me ha dado tres flechas para defenderme contra los bichos vale voy a fabricar todo el suelo que pueda juraría que tenía impar como me he quedado con cero ah estará bogeado y a lo mejor si tengo uno me lo pillé igual el señor con barba del otra vez que hace aquí bienvenido ah pues si que era un comerciante si mandi ni que cara ven la cosa no no le puedo comprar nada señor comerciante me gusta un señor muy caro bueno a ver voy a poner los suelos voy a hacerme una señora gasita bueno no sé porque a lo mejor me hago la casa un poco más pequeña ah al cangrejo si le atacas no a lo mejor me hago la casa un poco más pequeña y así le construyo casas para todos porque si hago mi casa muy grande bueno yo no puedo construir la casa cerquita pero no yo creo que sí lo bueno es que esto está lleno de árboles por lo tanto hay madera bien ya no vienen los monstruos y ahora veo que antes no había un jamón y si no veo un jamón no me puedo hacer un bocadillo mi cap oye eso ha estado feo por tu parte cuero mola eh sí vale tengo suelo vamos a construir mi casita voy a hacer mi casita así por ahora ni muy grande ni muy pequeña eh porque no se me llenan los la barra a lo mejor es que la tengo que poner yo para que no se te llene de basura eso me parece bien eh paredes ahora muro pensé que esto era una chimenea pues voy a hacer el muro necesito bueno espérate así pruebo a ver si está bugeado ah pues no y antes como me quedé a cero si lo tenía en par no sé qué sucedió a ver un momento después de grabar me voy a meter en la camita a ver si con el calorcito no me da muy fuerte el catarro que ha hecho mucho frío eh en España es todo el tiempo que si que si lluvia que si gana que si cosa ostras a mi caer una mariposa sin querer ups eh muro cuánto muro necesito bueno yo hago un poquito y ya miro ahora luego resto lo que me quede porque veanme la puerta la puedo poner puedo ponerla por acá puerta de madera y muros creo que más o menos lo que me sobre lo usaré para los otros así que como giro vale cambio de plano la pongo delante qué fea que da la puerta aquí uy justito casi bueno a ver no es una mala casita ahora me hago una cama necesito cuerdas ah si tengo si tengo tengo que tener para espérate un tono algo de cuerdas para mi muros de arbustos ah ese podría ser de arbustos qué gracioso no sé si es muy seguro pero gracioso me hago una cama cuando cuando he conseguido tanto cuero la camita la pongo aquí mira que guay la cama necesita no tengo luz y aquí no puedo crear luz qué bonita esta pared ¿de qué es? pone cargando no sé de qué es de cargando voy a poner antorcha supongo que servirá ¿no? parece un poco cutre pero no sé así ajá vale sirve perfecto en algún momento seguramente pueda construir lámparas vale pues ya tengo casa ¿cómo hago que la casa sea de la gente? creo una casa para el guía es que esa es otra ¿dónde está el guía? ¿dónde se metió el guía? el guía estaba ahí arriba me da preso salir a buscarlo a ver si puedo construir algo más y no puedo dormir por la noche eso estaría muy bien esto es valla de hierro bueno a ver si aquí puedo hacer algo en plan punto de reaparición de no sé qué gafas del desierto botas de cuero mesa de chapuzas para combinar accesorios ¡jo! hay honor no puedo hacer a lo mejor lo hago un yunque de hierro creo que lo voy a hacer horno y yunque esto que es mini bomba y bebida caliente vamos a poner estas cosas me gustaría saber cómo se giran pero me gustaría saber mucho cómo se giran quiero poner cosas giradas no las quiero poner todas para un lado a ver estoy probando todos los botones que encuentro no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no 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 sé qué irá quiero que se 자quire A lo mejor tengo que pulsar No sé El guía ya me lo dirá Por ahora El horno queda abajo del muro Tenéis que pulir esto A ver ¿Qué iba a hacer yo? Ah, no, vale, ahora no Era en el preview solo Vale No he dicho nada El yunque Perfecto Mira qué bonito queda El yunque y el horno aquí Oh Puedo hacer cosas tochas aquí Y aquí lingotes Y carbón Puede ser carbón Qué bueno Guay Pues me puedo quedar durmiendo aquí No puedo No sé Voy a salir a matar a un bicho Jejeje Jejeje Vamos a pillar algo de madera Todavía no sé cómo asignar casas A la gente A lo mejor voy a subir a mañana Porque horas de noche ya habrá bichos Aunque bueno Si tengo guardado el punto de reaparición Tampoco es tan grave, ¿no? No sé cuánto perderé Ni nada de eso Si me matan Cabrito Mira el bardo ahí arriba Le voy a preguntar a ver si se viene a mi casa Porque creo que también lo necesito Porque una misión era conseguir protección Y este me daba protección Si tenía casa Tienes que protegerme tu amigo Construyéndome una casa ¿Cómo? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo te construyo una casa? A ver, esta casa está bien, ¿no? Es mi casa Ah, a lo mejor es que tiene que ser Una casa con una cama libre A lo mejor esta no vale Porque tiene mi punto de reaparición A ver, voy a hacer una casita Una casita aquí en la playa No sé cómo de grande tiene que ser Pero supongo que no tendrá que ser tampoco Una locura Así que voy a hacerle un poquito de suelo Unos cuantos muros Una puerta Más muros Y a ver Qué puedo construir con eso Esto es cuadrado, ¿verdad? Yo creo que sí A ver Necesito dos suelos más Y Pues me cuesta un montón Medirlo ¿Entonces son tres muros? ¿Cuatro muros? A lo mejor aquí hay coco A ver si hay coco No Me da pena cortar las palmeras Voy a seguir Voy a seguir Deforestando Ese bosque que tengo al lado Ay, es que me gusta mucho Está Está muy No sé No sé Como expresar el sentimiento Como Agradable De jugar Y visualmente Las animaciones Todo eso Está como muy Cute Me gusta Pero No tengo a mis amigos aquí Quiero jugar con mis amigos Vamos a ver Vamos a ver si con estos muros Mierda Bueno, ahora se queda ahí Así que se gira sola Eh, amigo Justísimo Maravilloso Vale Y ahora voy Y le hago una cama Aquí no Le hago una cama Y le pongo un par de antorchas Para las luces Supongo Entonces Le puedo poner una aquí Una aquí Y la cama Y a lo mejor con esto se muda Voy a buscar al guía Perfecto Vale Señor guía También me gustaría un botón para correr Que voy muy despacito Buah, aquí hay un montón de madera A ver si con esto es suficiente Para que se mude Porque si no La verdad es que no se quiere hacerle Todavía no puedo picar el ancla Deberíamos buscar recursos Para construir una casa Sobrevivir Y esas cosas ya Pero Pero ya tienes casa Para construir una casa Necesitará al menos Nueve baldosas Paredes Y una fuente de luz Y lo tiene Vente a vivir Vente a vivir Vente a vivir ¿Por qué no te vienes a vivir? ¿Cómo hago que venga el guía? Porque claro Es que yo hice una casa Pero no le he dicho De quién es esa casa Y no sé si lo puedo hacer A ver Uy Por aquí no me Espérate Nueve baldosas Paredes Y una fuente de luz Nueve baldosas No sé ¿Tú te quieres mudar, bardo? ¿Te quieres venir conmigo? No sé Múdate Está ahí la casa A ver Tiene nueve baldosas ¿Verdad? Sí Un, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve Diez, once, doce, trece No creo que sea un nueve por nueve Porque si no sería tremenda kazán Kazán Tremendo kazón Si puedo guardar el punto de reaparición Es que eso es una casa Es que cuenta como casa Igual le tengo que quitar la cama Porque no decía que necesitaría una cama Pero yo qué sé Le quiero dejar una cama Bueno, voy a ir haciendo la otra casa Mientras Siete, ocho, nueve Diez, once Doce Se la voy a hacer de doce Mira, ¿qué? Esto Generosa Haciendo una casa gigante De hecho Con doce no me queda cuadrada Yo quería una casa cuadrada Bueno Es casi cuadrada Me sirve Suficiente Closing off Uno, dos, tres Cuatro Cinco Diez Once Doce Doce Trece Catorce Dieciocho Paredes Necesito Mentira Diecisiete Paredes Y una puerta Me parece curioso Que no Pidan una puerta Guau Me dio la madera justita Esto aquí Y esto aquí Y la antorcha Yo creo que con una Es suficiente Tú querías atacarme No te deje De acuerdo Bueno Espérate La antorcha Ahora sí Casa completada Y ahora No sé si tengo que hacer algo Mover a cofres Ordenar En la de construcción Tampoco creo que sea No hay nada que diga Para hacer que la gente Se mude a la casa No sé La V Me parece raro Que sea Una casita Lo que hace Es ocultarme esto Entonces No sé si es que hay algo Para hacer algo Con las casas Con la V Pero como Se oculta la barra Rápida Saben Y es raro Aquí no puedo hacer nada Aquí no puedo hacer nada No puedo hacer nada Más en ningún lado I am confusing Bueno me voy a poner Una mesa y unos saboretitos Ya que estoy No sé A lo mejor le tenía Que hacer la casa En otro lado Más cerca De donde estaba O algo Aunque no especifica Si no especifica Yo me supongo Vía de vagoneta Vallas de hierro Cargando Igual le tengo que poner Un cargando A ver Vamos a poner Una mesita ¿Qué demonios Está pasando? Hostia A ver Hola Señor Rey Slime Buenas Buenas tardes Podría no quitarme La mitad de la vida Le quito Tres puntos de vida Esto es imposible Bueno espérate Le quité cuatro A ver Tengo el punto De reaparición Ahí al lado Yo creo que puedo Estar bien A base de desgaste Me lo cargo ¿Dónde está? Se fue Y me dejó Aquí los slimes Qué mala gente O sea Las voces se van Si me muero Qué fuerte Vino y me reventó ¿Y eso qué? ¿Es un mono? Un mono Con un arco Tú Tumen y enemigos Vale A ver Voy a entrar Un momento En casa Y voy a buscar Qué hacer Porque estoy un poco Aunque bueno Si el juego No ha salido No sé si habrá Mucho Información por ahí No, no hay Mucha información No sé Qué hacer Estoy viendo Cómo uno Construye una casa Pero está construyendo Una casita Normal y ya A lo mejor Es que se mudan Con el tiempo Yo por si acaso Voy a salir Mañana Y le Y si le construyo Una casa alrededor Podría funcionar ¿No? A ver Espérate Vamos a talar Ya estaría Dentro de una casa Lo que pasa es que Tengo que hacer una antorcha Y está Estás hablando Que quita El leño No me interrumpa Mientras talo Ostalo, eh Ostalo todo Será instalado Sin piedad Vale Pues a ver Voy a llevar Doce de estos Diecisiete paredes Y una puerta Y una antorcha ¿Cómo se hace la antorcha? ¿Dónde está para hacer la antorcha? Aquí Mira, puedo hacer una Perfecto Pues nada Ya que voy Tienen ahí sus casitas Y no se vienen Incluso una tiene cama Me parece muy fuerte Me parece muy fuerte A lo mejor A lo mejor es eso Que le tengo que construir La casa cerca O algo En mi caso Se la voy a construir Aquí No va a tener Ni que moverse Pero te puedo poner Un muro aquí ¿No? Pero igual Tenemos un problema A lo mejor La casa No va a quedar tan bien Bueno, a ver No quedará cuadrada Pero No quedará mal Vale A ver A ver Con diez Yo creo que va bien No es una mala casa Perfecto Ya está Ya tienes casa ¿Te gusta tu casa? Deberíamos buscar recursos Para construir una casa Mira, te voy a matar A ver Señor Por favor Para construir una casa Necesitará al menos nueve baldosas Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve Al menos nueve Paredes Paredes Tiene paredes Yo veo paredes Y una fuente de luz Yo veo una fuente de luz ¿Tú no ves una fuente de luz? Porque yo veo una fuente de luz Me voy a cabrear, eh Una fuente de luz A ver A lo mejor Espérate No será Que a lo mejor Necesita Voy a probar a ponerle Suelo aquí No, es que no tiene sentido Y además queda feísimo O suelo debajo de las paredes No sé Yo por probar O una pared A lo mejor No, no tiene sentido poner una pared y una puerta Pero Yo qué sé Yo intento que Que sirva crear una casa a la gente Que eso si la V me dijera algo No hay un A ver No No hay un esto de ayuda Bardo Múdate a mi casa Mira Tienes casas ahí No te gustan A ver Voy a cortar madera Y voy a poner suelo Debajo de todas las paredes En una de las casas A ver si funciona Esto no puede ser No puede ser Que no pueda yo Atraer a la gente a las casas Pero a lo mejor es eso Que tiene que haber suelo Debajo de todas las paredes O si no No se considera casa A ver Vamos a hacer suelo Igual me pasé con los suelos No De hecho Los tengo a gustito No los estoy poniendo A ver Voy a picar la pared Y de paso veo Si la puedo poner Tras la puerta Vamos a hacer experimentos A ver No la puedo poner Tras la puerta Pero puedo poner suelo Y luego pared Sí, eso sí Y puedo poner la puerta Donde hay una pared No, no puedo Pues no sé Voy a probar a picarlo todo Poner suelo Y ya mi último Recurso Porque Aunque me parece Que queda feo Así Espero que no sea eso Si no lleno La casa de antorchas Porque igual Igual es que no está Lo suficientemente iluminado Yo que sé Pero la mía Si lo está Y es más grande Ala, no me da el suelo ¿Qué dice? Un, dos, tres, cuatro Suelos me faltan Vale Suelo y pared Claro que también elegí para hacer pruebas La casa más grande Podría haber cogido la pequeñita Porque esa madera acaba de perder vida Bueno Y le voy a poner otra antorcha Aquí A ver si ahora sí lo considera casa Si no me voy triste A ver, el bardo o el guía Me da igual Cualquiera de los dos Se puede venir a mudar aquí Únete Bueno, paso Paso No se quiere unir a mí A ver Qué más cosas puede hacerme falta Porque solamente necesitaba paredes Igual es que no necesito una puerta No sé Voy a cerrar una casa completa Voy a hacer Exactamente lo que me dijo Nueve baldosas mínimo Paredes Y Y fuente de luz Vale Ahí tiene la fuente de luz Tiene las nueve baldosas Y ahora va a tener las paredes Ya está No decía que necesitaran una puerta Ya no hay puerta Me parece un poco feo Que no haya puerta Pero oye Se quedan cerrados Ahí para siempre Voy a ver si Si alguno se quiere mudar Seño 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 Mira la casa tan bonita Que le hice aquí Y no cuenta como casa Oh Ah no Esto es lo mismo que me decía Las cuevas en la nieve Estoy triste No quiere venir No tengo completada la de crear una casa para el guía No lo entiendo ¿Qué estoy haciendo mal? Bueno Como último recurso miraré A lo mejor es que todavía no está implementado Yo que sé Como estaba eso Que no ha salido todavía Y eso Aunque entonces ¿Por qué lo ponen en una misión? No tiene sentido Hay algo que estoy haciendo mal Pero no sé el qué Y no hay información Para saber el qué Y no tengo ningún registro de misiones Ni nada Aparte de esto No sé Voy a ver qué más puedo construir A ver si en algún punto puedo construir algo Que sea en plan Asignador de casas O algo así Le he dado un golpe al micro Espero no haberos matado Caldero Ah pero necesito lingotes de cobre ¿Qué más? Mesa de chapuzas a lo mejor Pero no tengo madera de páramos Bueno A ver si aquí arriba hay algo Cristal Botella vacía Lingotes de cobre Nada Y esto No No tengo ni idea I have no idea What tengo que hacer No idea Tengo una casa Sin puerta Y otra casa Con puerta Y con cama Yo qué sé Me voy a dar una vuelta A ver qué me encuentro por ahí Vamos a explorar En cofre ¿Quién necesita hacer el tutorial? ¿Quién necesita hacer el tutorial Cuando puedes explorar? La zona De hecho yo soy una exploradora ¿Qué hago siguiendo el tutorial? Se nota que estoy mala Eh Botas Bien No me las puedo poner ¿Por qué? Ah porque es un acceso Pero Bueno de vuelta No importa Me voy a llevar Me voy a llevar el cofre Se acabó La intenta construir casa Se acabó Se acabó Ser buena onda Y seguir el tutorial Me voy a explorar Oh Un slime amarillo Me voy a explorar por ahí No veo nada Claro Claro Esto es el desierto Y el que me da la protección Del desierto Pues no puedo hacer nada Bueno Esto es cobre Puedo construirme la otra cosa Esto Esa momia Está mal En la cabeza Yo creo Que voy a De hecho Cuando me morí No perdí los objetos ¿No? ¿Qué pierdo Cuando me muero? Tengo bastante cobre Voy a intentar ser el caldero A ver si puedo construir Algo nuevo con él El bardo me sigue Pero Pero no quiere entrar A ninguna de mis casas Tres lingotes de cobre Vamos a hacerlo Aquí Un, dos, tres Y me gusta que el tiempo Es instantáneo Cómo se construye todo Eso Me agrada La verdad Voy a poner el calderito Aquí Posición de HP De MP De teletransporte De teletransporte Luminosa Crítica Velocidad MP mejorada Ataque Cuerpo a cuerpo Mágica De rango Mágica Ah Aumenta el daño mágico Enhambring Una MP Munición Piedra No No hay ninguna Que sea Posición de que se muden Al pueblo Mercader Tú no vendrás Cosas Para que la gente Se mueve las casas ¿Verdad? Es que en algunos juegos De este estilo Tienes tú Que asignar las casas Pero en otros Se mudan Solo Entonces no sé Hechizo de bola de fuego Chacrán de hierro Es que vende armas Y cosas Pero no vende nada Para que se muden Bueno Da igual Yo voy a seguir Explorando No necesito Nada más Que mis Ansias De exploración Ni siquiera Necesito La protección Al Ah es un bicho Al desierto Ni siquiera Necesito Ropa Encontré unos zapatos Y me los puse colgando En vez de Equipármelo ¿Quién necesita Pantalones? Y si alguien En los comentarios Tiene idea De cómo hacer Que se muden En la casa A la gente Que me lo ponga Por fin Porque eso No lo he encontrado Tengo miedo Este desierto Parece peligroso ¿Eso qué es? Una flor No veo Algo Hay algo Aquí Un cofre Hay un cofre Vale Bueno He encontrado algo Cactus Flor de fuego Lanzo de cobre Místico Ojo Ojo La protección Al desierto Supongo Que hará Que se vaya Esta cosa Que no me deja ver Pero bueno Tampoco Es que la necesite Yo Puedo Arreglarme Sin eso Una flor De manada De eso Hay un gusano De estos De vecinos Ah no Es un cactus Es un cactus Que estamos Muy enfadados Guau ¿Cómo pega esto? Ay ¿Y cómo me pegan los bichos? Flor de hielo Qué guay Espérate ¿Este se? ¿Cómo que este se? Este se Este se A lo mejor es porque No ha reiniciado Y hay algunas que no están Algunas descripciones Que no están cargadas O a lo mejor es por Esto de que El juego aún no ha salido Pero Hay cosas que faltan En spanish De hecho A lo mejor me pongo El juego en inglés Y me especifican Mejor lo de las casas Aunque bueno Yo por ahora Me las estoy arreglando Sin eso No pasa nada ¿Quién necesita Protección en el desierto Cuando se tiene Una lanza de cobre Que se encontró En el desierto Salí del desierto ¿Dónde estoy? Estoy en mitad del mar Pero no pasa nada Porque tengo sangre De exploradora ¡Eh! ¡Eh! Me he ido del mundo Mira ¿Hay sitio arriba A la derecha Que no exploré? ¿Hay sitio arriba A la derecha Que no exploré? Yo quiero Explorarlo No me maten No me maten Que se ¿Dónde? Y esta cita Menuda leche Nivel de herramienta Bajo Normal Estoy seguramente En una zona Muy avanzada Para mí Pero lo bueno Es que puedo encontrar Cosas muy avanzadas ¿Cómo no puedo romper Un... Ah, vale Ya sea yo Uy, esto ¡Anda! Podría no haberme hecho El calero Y haberlo sacado De aquí ¿Esto es una flor de maná? ¿Esto es una flor de maná? Mira que bien Debería hacerme maga Que tengo todas estas cosas Zeta azul Tengo el inventario Muy lleno Menos mal Que voy por ahí Siempre con una puerta encima ¿Dónde? Ah, se me han puesto Aquí arriba Ahora Vale ¿Qué hago? Tengo demasiadas cosas Me podría tirar esto Vale Uy, ¿y esta? Lo que pasa es que no sé Salir ahora Nada, ¿por qué no? Que podría salir más ¡Ay, Dios! Vale Vale Sí que podrían salir Cosas mal Bueno, no pasa nada Así puedo explorar La zona que me faltaba Por arriba A ver Ah, mira, claro Y tengo todo esto De acá La gente sigue Sin mudarse a mi casa Parece que no sé Construir casa No soy muy buena arquitecta No hace falta Que me lo digan tres veces A ver, no está mal Es muy bonita No sé si es que quieren La casa más grande O que quieren Mira, voy a hacer una cosa Voy a guardar Me lo voy a poner en inglés Por si acaso Uso un problema de traducción Y a ver Qué me dice Para lo de las casas What ¿Qué hace el guía aquí? O sea, está bien Está más cerca Pero Pues sí me dice lo mismo No sé Yo me voy a explorar Para arriba Esta gente no se quiere Venir a vivir conmigo Me voy a explorar La zona que me falta Arriba a la derecha Tú tampoco te quieres Venir a vivir conmigo Todavía, ¿verdad, señor Bardo? ¿Verdad, señor Bardo? Eso solo se me ocurre Que me quede algo por construir Pero ya no hay más mesas de trabajo Hay poquitas cosas De hecho, yo creo que Eso, el mapa tampoco es muy grande Yo creo que está Eso, en pequeñito Y eso Me da esperanza De que esté En un juego En una etapa muy temprana Del juego Porque eso significa Que todavía hay posibilidades Que a lo mejor En algún futuro Le metan multijugador Yo sigo queriendo jugar Con mis amigos A esto A ver qué hay por acá A ver si hay alguna casita Con algún cofre o algo Lo bueno es que se puede hacer Lo que a mí me gusta hacer En estos juegos Voy a explorar Que eso es en parte Por lo que me gusta Aguar con amigos también Porque Mis amigos Se quedan construyendo la casa Y esas cosas menos divertidas Y ya me voy a esperar Señor bardo Todavía no No No, ya veo Me está siguiendo Pero no te quieres venir A vivir conmigo No serás tu pedazo Zundere, ¿verdad? Eh, aquí hay hielo Creo que el hielo Me va matando poco a poco No quería romperlo Hostia Socorro Está loco Está loco Ah, muero Ayuda Me muero Vale, el hielo es peligro Vale, por ahí está La zona de hielo Arriba a la derecha del todo No he ido Creo que voy a explorar Arriba a la derecha del todo Y lo voy a dejar Por ahí Y así no No esfuerzo mucho Las gargantas Y tampoco es que Pueda avanzar mucho más Me da penita Quería poder hacerlo De encontrar al capitán Y tal Pero es que de verdad Yo no tengo ni idea De lo que tengo que hacer Ya Hice todo lo posible Para Quedar la casa No había Otro tipo de Construcciones Así que puedes decir Oye, pues esto es de casa Una de ellas tiene cama Y tampoco viene No sé si ponerle mesitas Bueno, es que la mía Tiene mesitas Y en teoría Se podría mudar a la mía Si quisiera Así que no sé Vayamos a nuestra Última exploración Por hoy Ya está Oh Qué bonita Hostia, el slime No lo había visto Ayuda Socorro Oh oh Aquí empezó El hielo Otra vez Voy a rodearlo No me quiere morir Ahí también hay hielo Es posible Que haya llegado Mi límite De exploración Está el pantano Que me matan Dos guantazos Está el desierto Que no veo ni torta Está el hielo Que me mata por tiempo No es Un Entorno Muy Vivible La verdad Espérate Ahí arriba Hay una zona Por la que se puede caminar ¿No? Aunque creo que Solo un trocito Ya no me lleva A ningún lado Nah Es una playita Es una playita Que no tiene mucho Qué rabia Me dio el tema De la casa Esto lo quiero resolver En algún momento Pues nada Voy a ver Hasta dónde puedo Explorar De la derecha Hasta dónde puedo Llegar a la zona Antes de morirme Vamos Ah Es un tocón Yo pensando La página de Steam No pondrá nada No sé si echarle un mire Ahora rápido A ver si pone algo De lo de la Casa Hostia Eso es un bicho Corre Ay qué bonito Esta cosa Corre Ay qué bonito Ese también Corre Hostia Vale ya no es tan bonito Vale A ver si veo algo En Steam Y si no Pues lo dejamos por aquí No hay reseña No hay reseña ¿Soy la primera persona En el mundo Que va a este juego O qué? Vale Sí Sale el 12 de abril Sale el 12 De acuerdo Pues nada Supongo que lo vamos A dejar por aquí Porque no tengo muy claro Cómo hacer que se muden A mi casa No me dice nada Ya está en mi cama Tiene una casa arriba No les puedo asignar Una cama Ni nada Así que nada Lo voy a dejar por aquí Y así descanso ya La garganta Que me está Doliendo un poquito Aunque me lleva doliendo Todo el día Pero ya sabéis Y nada Ya me comentaréis Qué os pareció Eso A mí me parece Que tiene mucho potencial Pero que está todavía Muy verde Y que no tiene multijugador Bueno, espérate En la página de Steam No pone Tiene multijugador La última vez que miré No salía Ostras Cooperativo en Lean Vale Vale Perfecto Tengo que mirar Cómo hacer que los guías Se muden y tal Y Y Y lo pongo ahí Para jugar con mis amigos Porque esto es multijugador La leche Sí que tiene Me escucharon A lo mejor lo pusieron Mientras estaba yo hablando Aquí Qué bien Vale Pues nada Lo voy a dejar ya por aquí Y Nos Vemos En el siguiente vídeo Cuando pueda volver a grabar Así que Chau Chau